Hola, soy Fabiana, tía de Florencia Aguirre, la chica desaparecida en Chañar Ladeado. Era para informar que ya apareció, gracias a Dios está bien, en Casilda, por ahora. Así que, bueno, muchísimas gracias a cada uno que nos ayudó, que nos dio la difusión. Estoy acá con él. Bueno, buenas noches, mi nombre es Juan Samaniego, soy el subcomisario de la Comisaría Quinta de Chañar Ladeado. Y bueno, por otro lado, como ente o personal policial para confirmar que efectivamente apareció Florencia, que está bien. Y bueno, queremos agradecer por medio de este video a toda la gente que se ha puesto a disposición de colaborar para que ella pueda reencontrarse con su familia. Desde ya, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos difundieron la foto, nos ayudaron en todo momento. Por ahora, eso, muchas gracias, Florencia está bien, así que ya más adelante, no sé si informar o pero vamos a estar comentando algo más. Por ahora, muchísimas gracias a todos. ¡Gracias!